Y con este nos echamos un tequilita Pero con los amigos de Tequila Zubi Y con este nos echamos un tequilita Y con este nos echamos un tequilita Y con este nos echamos un tequilita Buenas noches Buenas noches Y con este nos echamos un tequilita Con este nos echamos un tequilita Música 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 Adiós, mía bonita, acércate al balcón, para decirte adiós por última ocasión Adiós, mía bonita, acércate al balcón, para decirte adiós por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor, serás ella hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor, serás ella hermosa, la dueña de mi amor